En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Sin ser espectacular y en un partido que se definió en el segundo tiempo, Monarcas Morelia venció 2 por 0 a los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Morelos, en la jornada 6 del torneo Apertura de la Liga MX 2013. El primer tiempo no tuvo mucho que rescatar, solo dos tiros en los primeros minutos, con dirección a portería que pasaron desviados por parte de Monarcas y luego un dominio del partido a favor del Atlas. Sin embargo, el encuentro se fue al descanso sin goles y sin emociones, así como el abucheo de la gente. Para el segundo lapso, Monarcas buscaba más con el balón y se encontró con un gol que fue anulado por estar en fuera de juego. Fue hasta el minuto 70 cuando luego de un pase de más de 50 metros de Aldo Leao, Rodríguez Salinas mandó el esférico a las redes, después de bajarlo de gran forma y adelantar a los purépechas 1 a 0. Aldo Leao volvía a intentar de media cancha hacia adelante y en una jugada de pared con Juan José Govea, el colombiano sacó un reflazo y decretó el 2 a 0, definitivo al minuto 81. Atlas no pudo revertir el marcador y el juego terminó con victoria purépecha. En rueda de prensa, el estratega de Monarcas, Carlos Bustos, reconoció que les ha costado más del local y fue importante lograr los tres puntos. Era importante otra vez conseguir un triunfo de local, creo que nos ha costado un poquito más el desarrollo de los juegos de local que de visitantes y entonces era importante para nosotros que hagamos los tres tiros. Mientras tanto el timonel de Atlas, Omar Azad declaró que su equipo tuvo el control del primer tiempo y fue un tanto injusta la derrota. Monarcas Morelia escaló a la primera posición momentánea en la jornada 6 de la apertura 2013, esperando lo que haga el conjunto de Veracruz. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.